Me lo paro, el taxi Me lo paro, el taxi Me lo paro, el taxi Me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella te ponga el sin聽, no me importa si te es clazy No me importa si hace vino o por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi En el taxi, la conocí caminando por un backstreet, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi, era el chofer, el que dijo oye mira esa mujer, esta dura, dura que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa que chula, lula, con culo de mula.